No voy a seguir en mi izquierdo. Nosotras las mujeres queremos dominar el mundo. Y así, por fin poder subyúmar a los hombres. Yo hice de Raúl en una comedia con algunos elementos de teatro al absurdo que plantea un mundo donde las mujeres han dominado la historia de los hombres. Hay un ser humano a lo largo de la historia y los hombres nunca lo han sabido. Dentro de esta historia se cambian un poco todos los paradigmas de la sociedad, obviamente, y se empiezan a meter miles de personajes históricos, tales como Hitler, Pinochet, Calígula, Cleopatra, muchos personajes que tienen una determinada historia y se les cambia la historia convencional que todos conocen para inventar todo este mundo, todo este contexto. Y todo esto para finalmente hablar sobre la estructura del poder, sobre las relaciones de género. ¿A ti nunca te ha pasado algo así? ¿Que mi mujer me se ha infiel? Sí. Miles de veces. ¿Y qué hay hecho? Nada. ¿Por qué? Porque yo no soy un hombre de principios como tú, por lo tanto yo también le he tenido que ser infiel muchas veces. ¿Qué es cierto? En la comedia uno puede criticar de una manera muy amigable, digamos, todas las cosas. La gente siente empatía, se ríe, se conecta con lo que uno está haciendo, y al mismo tiempo, siendo comedia, uno puede reflejar de manera más crítica la reflexión que uno quiere hacer. Llegamos las cosas a su extremo, nos reímos de todo un poco desde un extremo, para que la gente diga, ah, claro, eso no puede ser así. Claramente, con este mundo inventado, donde las mujeres dominan, uno lleva la reflexión hacia el otro lado, hacia el machismo, por ejemplo. ¿Cómo va a ser que las mujeres dominen? Y te lleva a pensar cómo va a ser que los hombres dominen, por ejemplo. Hace mucho tiempo, vivía en un país lejano, una mujer buena, amable, como ya no las hay en este mundo. Esa mujer cuidaba la casa, regaba el jardín, les cocinaba los ojos, les cuidaba los niños, y todo funcionaba perfectamente, hasta que un día, desde lejanos territorios, apareció su hermana malvada, quien solo por egoísmo, decidió cambiarla, transformarla, le mintió. Le hizo creer que con lo que ella hacía, era una esclava de los hombres, cuando en realidad lo que ella hacía, era por amor a los hombres. Fue entonces que esta mujer cambió, y el pueblo sucumbió bajo el poder de esta férmina malvada. Invito a ver Llaves y Cerraduras, una comedia muy entretenida, aquí a Matucana Cian, dirigida por Andrés Reyes, actúa Diego Boguioni, María José Bello, yo, Antonio Cicis, y la produce Maura Aranda, con diseño de José Carrera. Todos invitados, lo van a pasar muy bien. Gracias.